Hola, mi nombre es Paola y hoy les voy a hablar sobre los cuidados posoperatorios que debe de seguir el paciente después de su injerto capilar. Los primeros tres días son importantes para el paciente, el cual no puede rozar la zona del injerto con ningún tipo de golpe, ni rascarse, ni nada que roce la zona del injerto, ya que esto puede hacer que se salgan las unidades foliculares. El paciente debe dormir semisentado con un cojín cervical, esto es para evitar roces o accidentes con la almohada o con la manta mientras el paciente está durmiendo. Si existe picor debe de aplicar agua termal cada dos o cuatro horas, esto también nos va a ayudar a mantener hidratada la zona del injerto. Si existe hinchazón en la zona frontal, tanto en la frente como en los pómulos y las mejillas debe de aplicar geles fríos, nunca en la zona del injerto, ya que esto va a ayudar a la desinflamación del rostro. Cuidar los movimientos de la cabeza manteniendo la recta para así evitar sangrado. Se debe evitar el sol durante los primeros cuatro a seis meses, esto es para proteger el cuero cabelludo de la exposición solar. No se puede realizar esfuerzo físico, ni sudoración excesiva, ni ejercicio durante el primer mes de la cirugía, ya que esto puede afectar el injerto más que todo en la primera semana de la cirugía. Los primeros tres días es importante que el paciente evite sustancias nocivas como el tabaco, alcohol o la cafeína. El paciente no puede utilizar cascos de moto, ni gorros de lana, ni ningún tipo de prenda que se utilice en la cabeza en el primer mes después de la cirugía. Y por último, el paciente debe de evitar bañarse en playas, piscinas, saunas durante el primer mes tras su cirugía. Estos son los cuidados que debemos de seguir después del injerto capilar. Cualquier duda o pregunta nos lo puede dejar en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.